Música Representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Jaica, mantuvieron una reunión con el Prefecto de Pastaza, Antonio Cubes, para determinar el apoyo que el Gobierno Provincial recibirá a través de la asistencia técnica de un voluntario japonés especializado en gestión turística responsable, basados en el programa de envío de voluntarios japoneses para la cooperación con el extranjero. El voluntario japonés que asistirá a la Prefectura es Ishiara Yutsuke, oriundo de Tokio, cuya formación académica y experiencia profesional serán de significativa ayuda en el desarrollo de estrategias turísticas para Pastaza. La transferencia de conocimiento y el intercambio cultural son dos de los resultados que el Programa de Voluntarios Japoneses de Jaica ha logrado en los últimos 38 años. 300 niñas, niños y adolescentes de escasos recursos de Puyo, Shell y Santa Clara recibieron por parte del Patronato Provincial de Pastaza incentivos para su formación educativa. Las cosas que les entregaremos el día de hoy son muy buenas, acorde a ustedes y de esa manera también esperamos el rendimiento y la respuesta de ustedes en sus estudios nuevos. Zapatos, mochilas y útiles escolares fueron entregados como parte del proyecto de apoyo psicopedagógico que impulsa el Patronato Provincial en beneficio de los más necesitados. Estoy bien agradecida porque está ayudando a las personas de aquí de Pastaza, las más necesitadas. Veo que es algún incentivo que es para los niños bien y para los padres también. Hacen crear responsabilidad tanto para el padre como para el hijo. Porque el acceso a la educación es un derecho fundamental de todas y todos. Patronato Provincial de Pastaza, un corazón al servicio de todos. En la Prefectura de Pastaza, el trabajo por el desarrollo provincial no se detiene. Por ello iniciamos el estudio del mercado piscícola en toda la provincia. La socialización para el mercado es excelente porque a veces nosotros como piscicultores a veces se llena el mercado y no tenemos a quién vender, no tenemos cómo sacar nuestros productos y se llenan los mercados. Nuestro objetivo es identificar y priorizar las oportunidades de negocios para que nuestros emprendedores piscícolas prosperen a nivel local y nacional. Con esta información yo creo que vamos con certeza a invertir en lo que es la piscicultura porque sabiendo de que nuestros productos van a ser compradas o no proceder a sembrarlos. Porque de qué sirve si nosotros tenemos mucho producto y si no tenemos dónde vender. Y creo que eso es una buena iniciativa de parte del prefecto que nos ayudaría a nosotros para trabajar con certeza.